Hey que tal amigos de Unboxing Man, aquí tenemos la figura de Spawn de la serie de Mortal Kombat Así que no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal Empecemos con este épico unboxing Bueno amigos, para mi la figura de Spawn es algo especial No soy muy fanático de la serie de los cómics Pero si fue super fanático de la serie animada que salió en HBO hace mucho tiempo Me fascinó muchísimo, desde ahí quedé enganchado con el personaje Y también me gustó mucho la película que salió live action Porque pues para su tiempo fue revolucionaria con algunos de los efectos especiales de la capa Así que pues le tengo cariño a este personaje y por eso decidí conseguirlo Porque pues honestamente la serie Mortal Kombat hasta el momento no me llama mucho la atención Aquí un vistazo a la caja, entonces como se dan cuenta dice Mortal Kombat En la parte de arriba es transparente para que se vea el personaje desde este punto de vista Aunque no se ve mucho También aquí tenemos una fotografía que va alrededor del empaque Acá dice Spawn Mortal Kombat Y en la parte de atrás entonces pues tenemos esta gran fotografía de Spawn Donde nos dice que tiene 22 partes de articulación o partes con movimiento Y mirenlo ahí, wow, no puedo esperar a sacarlo de esta caja Así que saquémoslo ya Aquí ya está la figura afuera de la caja Como se dan cuenta en la parte de atrás del interior de la caja Pues sale el loguito Mortal Kombat Y trae esta plataforma donde dice Mortal Kombat Antes de ir con la figura entonces aquí tenemos la espada que está utilizando en el juego Ahí si se dan cuenta está el símbolo de Spawn Tiene muy buen detalle, diferente textura en esta parte Aquí se alcanza a sentir también un poco de relieve dentro de la pintura Se ve que como si estuviera con daño de batalla Muy buen trabajo el que han hecho alrededor de esta figura Aquí trataron de darle como el efecto de sucio de usado Pero más bien parece como si fuera que llegaron con pedazo de pintura Y le echaron ahí tres gotas de negro Pero pues como ustedes saben acá en el canal a mí me gusta hacer lo que se llama el Black Wash Así que se lo haremos a esto para mejorarle un poquito este efecto que quisieron darle Pero se les agradece por las intenciones Bueno aquí entonces tenemos un vistazo a la cara o a la máscara más bien de Spawn Y está muy bien hecha, tiene increíbles detalles Si se dan cuenta ahí tiene las arrugas de la expresión que está haciendo en este momento También si se dan cuenta ahí alrededor de los ojos la tiene Tiene también un poco de sucio por todos lados Miren en la parte de atrás también viene a tener aquí las líneas de arruga Está muy cool Aquí se ve un poquitico de la boca Como si él estuviera tratando de estar expresándose como que Ahí va Los ojos aunque son muy chiquitos El verde es muy brillante Aquí también tenemos la capa Este está hecho del mismo material de plástico Que normalmente vienen las capas de McFarlane Sino que esta es una versión un poco más delgadita Entonces por eso tiene un poco más de movimiento Pero de igual manera si se dan cuenta miren ahí está muy bien detallado todo No es un pedazo de plástico rojo No, si se dan cuenta ahí miren tiene las arrugas, la textura Pero es un solo color De igual manera es un solo color, es un solo rojo Pero como tiene las líneas negras Me imagino que lo habrán pintado sobre una base negra Entonces pues también ayuda a dar ese efecto del blackwash Y ayuda a que se sienta de que hay algún tipo de sombra ahí adentro La capa por alguna razón Pues está sostenida desde luego por estas dos calaveras Pero como les decía por alguna razón Este de aquí no viene pegado Pero este de aquí si viene pegado Oh, oh, miren creo que la figura me salió dañada Creo que eso no era para que se desprendiera Pero miren ahí está Así que tengan mucho cuidado Porque miren este si se desprendió sin ningún problema Como que se le acabó el pedazo de pegante Pero este si se alcanzó a llevar un pedacito de la figura Ah, que lástima Bueno, no importa porque de todas maneras ahí se lo cubre Uno no es que vaya a estar moviéndole eso por todos los lados Pero me imagino que para la gente que quiera Remover la capa y personalizarla de alguna manera Hacerle su propia capa Pues entonces tengan mucho cuidado con eso También la articulación de la cara Esto es lo máximo que mira para abajo Esto es lo máximo que mira para arriba Y aquí le puede girar 360 grados No le incomoda para nada la capa Y pues si se dan cuenta se le puede quitar la cabeza Ahí está Esta es la manera que funciona Acá es donde está la palanquita Y se coloca ahí Pero una vez más no recomiendo hacerlo esto A estas figuras Porque a veces son muy difíciles de volverle a colocar La cara La capa Vamos con la capa Una vez más Está muy bien hecha Aquí si se dan cuenta Pues está doblado todos los pedazos Porque para la gente que no sabe La capa de Spawn es inmensa Pero entonces aquí lo que hicieron Fue crear como diferentes capas Para que entonces De la ilusión de que toda la capa Realmente está aquí recogida Y también desde luego tiene un poquito de black wash Aquí en la parte de adentro Entonces ayuda a darle ese realismo a la capa Por la parte de abajo O por la parte de atrás Como ustedes lo quieran ver De la capa No hay nada Solo pues sale Esto fue hecho en China No sé qué Después se mueve para estos lados Se puede girar también 360 grados Ahí está Esto es lo máximo que puede levantar los brazos De esta manera Pero también los puede levantar hacia arriba Ahí le incomoda un poquito la capa Entonces no lo puede hacer 100% recto Ahí queda como ese ángulo Lo mismo este brazo Ahí está Spawn wins Toton, toton, toton Y ahí le dobla los brazos Pucha Estas pullas Aunque son de plástico Alcanzan a hacer un poquito de daño Miren ahí Si se dan cuenta Me alcanzó a perforar un poquito Ay no seas llorón Quagmire Estás mejor que Peter Weller En la escena de Robocop Miren, miren Miren Así que Tengan mucho cuidado No es que se vayan a cortar Pero de todas maneras Duele cuando uno lo agarra Y le hace fuerza Ahí en esas partes Uno puede moverlo para este lado De aquí también Esto es lo máximo que se dobla para abajo Lo máximo que se dobla para arriba Lo puede girar uno de la cintura De igual manera Ahí está Super Oh mira Ahí está La parte de atrás Perfecto En la cuestión de los brazos De igual manera Buen detalle Se ve muy bien la textura Increíble detalle En las pullas Como pueden ver Ahí Miren Y desde luego Pues tiene movimiento Por todos lados Como todos los muñecos De McFarlane Doble conexión En los codos Pero de todas maneras Por las cosas que tiene Los accesorios en los brazos Pues no se puede doblar mucho El brazo hacia allá Pero pues lo pueden estirar Y le pueden aquí Miren Hasta ahí llega el brazo Para este lado Y hacia este lado Si lo puede hacer 360 Aquí tiene entonces También la conexión mariposa Para tener un poquito Más de movimiento En los brazos Perfecto En la parte de aquí De la cintura Tiene entonces Este cinturón Ahí están las pullas De igual manera Tiene la calavera Excelente detalle Y está agarrado Si se dan cuenta Ahí está agarrado De la figura Esta parte Y esta parte Pero las cadenitas De cierto modo Si están Libres Aquí hablando De las piernas Entonces tenemos La primera Miren Super nice Aquí el pie Entonces Se puede doblar La punta del pie Lo puedes Auna Aunque tenga Esta campana Por decirlo así Aquí abajo Te puede dar El movimiento Ahí está En caso de que seas Fanático Mortal Kombat Y quieras que Uno de tus muñecos Le rompa el pie A Spawn Ahí puedes hacer Ese efecto Esto de aquí No se puede sacar Viene pegado Al pie Doble conexión De la rodilla Y le doble Para el frente Para atrás Y hasta ahí Le llega Hasta ahí Llega la pierna Miren ahí llega Se traba Con el pedazo De la nalga Pero si se dan cuenta Entonces una vez más Miren las cadenas Se mueven Sin ningún problema Así que Las cadenas Técnicamente No le impiden Ningún movimiento A las piernas Aquí entonces Tenemos esta parte Este viene pegado Al cuerpo No se puede quitar Estas también Aquí Aunque está dividido No se puede mover No se mueven Igual aquí Lo de los pies Como todas las figuras Pim, pim, pim La doble articulación De las rodillas Pero mira Queda muy cool La figura así Yo soy Spawn Oh y perdón Y de las manos Pues los dos puños Vienen abiertos Para poderle Colocar la espada Y aquí En la parte de atrás De la capa Entonces si se dan cuenta Viene igual Que la de Superman Viene con un pedacito Acá Que lo mantiene pegado Por alguna razón Cuando estaba sacándolo De la caja Fue un poquito duro Y como que entonces Yo le causé Que se alcanzara A romper ahí Pero entonces Así es como viene La capa En la parte de atrás Bueno amigos Entonces ahí lo tienen Es una gran figura Del 1 al 10 Yo le doy un 9 La razón por la cual No le doy un 10 Es porque me hubiera gustado Que tuviera algún tipo Más de accesorios Fuera de la espada Me hubiera gustado Que por lo menos Tuviera algún juego De cadenas O algo por el estilo ¿No? A lo de la capa Pues una vez más Para la gente Que quiere personalizar Esta figura Va a ser un poquito Complicado Pero no va a ser Imposible Así que Déjamelo saber En la sección de comentarios Cómo te pareció a ti Y de igual manera Si llegas a tomar fotos De esta figura O de otras Tus figuras No se te olvide No se te olvide De etiquetearme En Instagram Como Arroba Unboxing Men Bueno amigos Entonces vamos a escoger Aquí el ganador De la rifa anterior Y recuerden que toca Colocar Marvel Legends Son Lo mejor Aquí colocamos Entonces El enlace Del video Filtramos los comentarios Y aquí va En 3 2 1 Mucha suerte A todos ustedes Y gracias por participar Comics XD Dice Necesito el siguiente premio Crack Marvel Legends Son lo mejor Bueno amigos Ahí está Por desearlo Con todo tu corazón Se te ha cumplido eso Así que Felicitaciones No se les olvide De estar suscritos Y activar la campanita Porque en el próximo video Que será El unboxing De las figuras De la mujer maravilla Estaré Anunciando Un premio Maravilloso Y aquí le mandamos Un saludo A Daniel Vega Juan Pablo Morales Gerson 2007 Fernando Alonso Espinosa Aaron David Flores Darwin Cherres Juan 370 Comics XD Fernando Vengador Spidey Si quieres que te mandemos Saludos en el próximo video Déjanos tu comentario Ahí en la sección De opinión Hasta la próxima Amigos